Durante un cóctel de carácter íntimo, Marta Alegría de Valladares compartió con un buen número de invitados sus experiencias de 20 años en el Vaticano a través de una colección de cuadros y su libro, Yo te encontré. Quien es la viuda del ex embajador de Honduras en el Vaticano, narró con mucho sentimiento esas experiencias inolvidables que aquilató durante dos décadas en la Santa Sede, mientras la administración de su santidad Juan Pablo II y Benedicto XVI. Fueron los esposos Emín y María Elena de Abufele quienes tuvieron esta distinción con Marta Alegría de Valladares, quien asimismo mostró sus obras pictóricas donde plasma la belleza de la naturaleza, el cosmos y el Vaticano. Fue una noche de arte, cultura y sentimientos en la ciudad de San Pedro Sula. Fue una noche de arte, cultura y sentimientos en la ciudad de San Pedro Sula.